Un paciente va al dentista a sacarse una muela. El paciente era hipocondriaco, todo le daba miedo. El dentista que lo sabía le dice, caballero, usted puede estar totalmente tranquilo. Le vamos a sacar la muela de una manera indolora, no va a sentir nada. Le vamos a aplicar un poco de anestesia y cuando saca la jeringa dice el paciente, no, 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 agujas no, ¿eh? Yo tengo fobia a las agujas desde chiquitito. Yo veo una aguja y me entra ansiedad. Dice, bueno, vamos a buscar una alternativa. Le vamos a aplicar la anestesia de una manera gaseosa. Le voy a poner una mascarilla. Dice, ¿mascarilla? No, 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 mascarilla no. Yo tengo claustrofobia. A mí me pone usted una mascarilla y me entra ansiedad. Dice, bueno, vamos a buscar una alternativa. Le voy a dar una pastillita con un poco de agua. Eso le gustó más al paciente. Dice, venga, una pastillita. Se toma la pastillita, se toma el agua y le dice el dentista, bueno, ahora vamos a esperar unos 30, 35 minutos. Dice el paciente, ¿cómo? ¿35 minutos? ¿Qué clase de pastilla me has dado? Dice, caballero, le he dado una viagra. Dice, ¿una viagra para sacarme una muela? Dice, claro, para que tenga donde agarrarse mientras le saco la muela sin anestesia. Había una pareja en una clínica de fertilidad porque no podían tener hijos. Y como llevaban mucho tiempo intentándolo, decidieron hacerse cada una unas pruebas por separado a ver dónde erradicaba el problema. Cuando le dieron los resultados, se le escuchó al hombre decirle a la mujer, lo ve, te lo he dicho mil veces, que si no podemos tener hijos, no es mi problema. Mira lo que pone en mi resultado, SPM, sano, puro macho. Y mira lo que pone en los tuyos, N, que significa no puede tener hijos. Y había una enfermera con el oído puesto y decidió intervenir. Y dijo, caballero, está usted totalmente equivocado. A su mujer le pone N, que significa normal. Y a usted le pone SPM, que significa solo para mear, únicamente. Un ladrón entra a robar un banco en una hora punta, cuando estaba lleno de clientes. El ladrón era súper agresivo y llevaba un palo en la mano. Y empieza a golpear las paredes, las sillas, las mesas, los cristales. Y cuando ya se está llevando la bolsa del dinero, se acerca a un cliente. Y le dice, tú, escucha, tú me has visto. Y le dice el hombre, bueno, yo he visto que te ha llevado un poquito de dinero. Y dice, sí, ¿no? Que me has visto, ¿no? Coge el palo y le golpea fuerte en la espalda. ¡Pum! ¡Ah! Se acerca a otro cliente. Y dice, oye, ¿y tú? ¿Tú me has visto? Y dice el tío, hombre, a ver, yo tenía la mano así en la cara, pero entre los dedos he visto un poquito que te ha llevado un poquito de dinero. Y dice, sí, ¿no? Que me has visto, ¿no? Coge el palo y le golpea más fuerte todavía en la espalda. ¡Pum! ¡Ah! Y se acerca a otro cliente. Y dice, ¿y tú? ¿Tú me has visto? Y dice el hombre, no, yo no te he visto. Pero mi suegra te ha grabado hasta con el móvil. ¡Ja, ja, 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 ja!